Así es, Claudia Ayaki, compañeros, televidentes de Noticieros hoy mismo. Ha terminado ya las asambleas informativas que durante dos días se mantuvieron el personal de enfermería auxiliar en el hospital Mario Catalino Rivas, el que está a mi espalda. Más de 200 miembros de la ANEA que mantenían estas protestas, este paro, porque se les estaba incumpliendo parte de los acuerdos conquistas que ellos han logrado durante muchos años, han sido aclaradas, nos ha informado Jessica Fuentes. Pero el principal problema que se mantenía acá era el de la contratación de más personal y de la liberación de 25 plazas ya adjudicadas que en dos semanas tendrán respuestas aquí en el hospital. Es decir, se va a contratar 30 enfermeras auxiliares más, más las 25 que ya están adjudicadas y que van a ser totalmente liberadas para sus nombramientos. Nos ha explicado Jessica Fuentes que es parte de lo que se ha logrado en esta negociación tras un diálogo que se pudo evitar desde el mismo lunes haber llamado entre todas las partes ahí y buscar el acuerdo que ayer se ha dado acá en San Pedro Sula con el personal de enfermería auxiliar. Así que dos días duró estas asambleas informativas. Ya el personal de la ANEA está nuevamente atendiendo a las personas que llegan en busca de atención médica acá al hospital Mario Catalino Rivas. Compañeros, con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo. Compañeros, con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo.